¿Dónde están los sapos y las zapas que salgan? Para darles garrote Tiro y garrote le voy a dar, malparido ¿Sí o no, Mats? Vamos a darles tiro Que venga pesado le damos tiro y si no le tiro los lobos, weputa, para que le den diente Venga, Mats Se ponen pesado, parido Se ponga pesado, les traigo los lobos para que le den diente Y si no se lo he hecho allá al hipopótamo que tengo, weputa, para que los partan dos Bueno, mi gente, quiero pedirle disculpas por lo que pasó ayer Lo que dije, lo que hablé, no fue un motivo para ofender a nadie Si alguien se sintió ofendido, le pido disculpas, perdón Y que Dios los bendiga y un abrazo grande Y que Dios los bendiga y un abrazo grande